El fenómeno de los emoticones no se limita solo a ser un fenómeno digital y un lenguaje universal, sino que también es un negocio rentable. Las marcas se han percatado del poder que tienen estas imágenes, y han logrado que su uso crezca tanto en la publicidad como en productos finales. Empresas como Pesico y Nestle ya han diseñado botellas de la temática emoji. Otro ejemplo es de Emoji Company, la encargada de crear, registrar y comercializar peluches, camisetas, llaveros y otros accesorios inspirados en estas imágenes. Es dueña de la marca Emoji, la cual está registrada en más de 100 países y tiene 600 licencias activas. Entre los principales socios de Emoji Company se encuentran marcas de bebidas y alimentos como Pepsi, Chetos, Walmart o Burger King. Nivel de importancia según el sitio Mojiperia.org, hay un total de 2.823 imágenes de este tipo, utilizadas por 95% de los internautas y cada día envían 10.000 millones. Un informe, Brandwatch, firma para monitoreo de redes sociales con sede en Inglaterra, ha apostado a que estas imágenes se convertirán en el primer lenguaje que permitirá comunicarse con cualquier persona superando la barrera idiomática, y sustituirán al texto y a las palabras. Su uso en el mundo según un estudio de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, emoticones son un idioma universal, pero eso no quiere decir que se usen de la misma manera en cada rincón del planeta. En Francia se emplean en en casi 20% de los mensajes, siendo la imagen del corazón la que se usa con más frecuencia. En Argentina, sucede lo contrario con apenas 3%, y el que más ocupan es el de la cara con ojos en forma de corazón. La empresa británica SwiftKey informa que en América Latina abunda el uso de emojis de bebés y en Brasil ganan los de gatitos. España es el país que más ocupa los de temática de fiesta, y los latinos residentes en Estados Unidos son los que más uso hacen de los de rostros tristes. El icono de un excremento con ojos saltones, lo utilizan mucho en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. La empresa británica de aplicaciones SwiftKey ha hecho un estudio que informa que en América Latina abunda el uso de emojis de bebés y en Brasil los de gatitos. ¡Suscríbete al canal!